Finalmente, el 30 de junio de 2010, estuvimos nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya tenían todos los elementos. Hubo un debate muy importante entre los ministros de la primera sala de esta Suprema Corte. Y después de tantos argumentos, al principio eran tres votos de cinco. Después, ahí en ese debate se lograron cuatro votos a favor y uno en contra. El presidente ministro de la sala de la Suprema Corte de Justicia tuvo que decir que ante la mayoría de votos de los ministros, se decretaba en ese momento la inmediata y absoluta libertad de los 12 presos de Atenco. Para nosotros, eso fue el que después de cuatro años, por fin, esta Suprema Corte reconocía la injusticia y decretaba la libertad. Habíamos puesto un alto solamente a tanta injusticia. Ese día nos trasladamos hacia los distintos penales. Los del Molino de Flores salieron de inmediato. No así los que estaban en el penal de máxima seguridad. Héctor Galindo, Felipe Álvarez e Ignacio del Valle. Estuvimos allí toda la tarde, noche, al amanecer, y no salieron. Al día siguiente, el gobernador del Estado de México decía que no salían porque tenían más órdenes de aprehensión. De inmediato, nuestro abogado se empieza a movilizar. Hay también llamadas de la Presidencia de la República, la Suprema Corte. Obviamente, el abogado dice, bueno, si el gobernador Enrique Peña Nieto hace unos días había dicho que ya no había más órdenes de aprehensión, y ahora les está poniendo más órdenes de aprehensión. Entonces, es un mentiroso. Y el gobierno federal no está respetando la decisión de la Suprema Corte. Entonces, como no nos iban a dar a los tres presos del altiplano, decidimos retirarnos. Pero más tardamos en querer retirarnos cuando nos avisan que sí nos iban a dar a los presos, que esperáramos. Esperamos solamente unas horas y finalmente salió Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Nos los llevamos a nuestro pueblo, hubo fiesta, y nuevamente en Atenco pudimos decir, sí se pudo. Sí se pudo, ganamos, vencimos al gobierno. Y tanto tenemos nuestras tierras y tenemos la libertad de nuestros compañeros en una lucha totalmente pacífica. Nunca hemos usado armas, no usamos la violencia. Y aunque aquí simbólicamente está el machete de San Salvador Atenco, eso no representa ni agresión ni violencia. Representa que somos pueblos campesinos y que unidos y organizados hemos logrado vencer nuevamente al gobierno. Pero esta victoria no solamente pertenece al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino pertenece a todos los luchadores sociales en todo el mundo que fueron parte de esta campaña, que no se dieron por vencidos, que sabían que teníamos que ganar y que se movilizaron. Supimos que hubo protestas en los consulados, en las embajadas, hubo marchas, hubo festivales para recaudar fondos para poder pagar al equipo de abogados. Se hicieron muchísimas actividades. Nuevamente, el nombre de Atenco, que el gobierno había querido callar e invisibilizar, fue el pueblo en todos los países que dijo Atenco debe ser libre. Finalmente, hoy esa libertad es real. Ha habido muchos cambios en los cuales también quiero decirles que ha sido fundamental la participación de la mujer en esta lucha. Que, sobre todo en esta lucha por la libertad, fuimos fundamentalmente mujeres quienes día con día y con mucha perseverancia estuvimos presentes en todas las acciones posibles, con nuestra palabra, con nuestras marchas, con nuestras razones, participando en los foros, participando en las entrevistas, siendo solidarias con otras luchas sociales de nuestro país. Y finalmente, pues, también se ha reconocido que esta perseverancia que hemos tenido como mujeres, pues también tuvo este resultado. Y también es un paso muy importante porque sé que hace unos días se acaba de hablar acerca de la violencia hacia la mujer. Eso es algo que está vigente, lamentablemente, pero a veces no se dice en los medios lo que sí hacemos las mujeres. Y que mientras más visible sea lo que hacemos las mujeres por el bien de un país, creo que esa violencia la podemos vencer. Tenemos que ser más visibles y sabemos que muchas veces los hombres se pueden sentir desplazados, pero como mujeres no le quitamos el lugar a nadie. Simplemente tomamos el lugar que nos corresponde en esta sociedad. Pensamos que esta violencia es parte de este sistema neoliberal que precisamente no tolera la forma en que nosotros como mujeres queremos el desarrollo de un país. Porque generalmente está de por medio nuestra sensibilidad humana, en la cual somos capaces de darlo todo, por los niños principalmente, porque queremos para los niños, para los jóvenes, un mejor pueblo, un mejor país, un mejor futuro. No estamos de acuerdo con lo que está pasando. Por eso en Atenco, aunque al principio no éramos visibles, siempre hemos participado a las mujeres con una fuerza muy grande, porque no queremos que a nuestros niños y a nuestros jóvenes les sea arrebatado el futuro. Y queremos la paz. Y sabemos que podemos hacerlo como mujeres, lograr muchos cambios de manera pacífica. Y participar con nuestros compañeros en ese respeto en la relación. Pues hemos dado estos pasos en Atenco, hemos caminado solamente un poco, pero ya tenemos varios triunfos. Tener nuestro territorio y haber logrado mantener vivo y activo el movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador, de San Salvador Atenco, y haber logrado la libertad. Estos son triunfos de hombres y de mujeres. Y desde Atenco, nuevamente, seguimos gritando, como desde un principio, nuestro lema zapatista. Seguimos diciendo que la tierra es de quien la trabaja. Y quiero despedirme también con este mensaje hacia todos los pueblos que estamos en lucha, de que sí es posible. Y con el lema de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos de Chiapas principalmente, que son pueblos tan hermanos y que nos han dado ejemplos de dignidad y que por ellos aprendimos a luchar. Por eso, en Atenco, con nuestros símbolos de lucha y principalmente en nuestro paliacate, seguimos diciendo, Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive, la lucha sigue. Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Atenco, en pie de lucha!